Música Realmente fue muy... superó nuestras expectativas fundamentalmente en cuanto a la participación, en cuanto a la buena onda cientos de chicos participaron de la fiesta en paz, se divirtieron muchísimo yo escribí una nota porque realmente era tanta la emoción que tenía ya pasada la fiesta, en cuanto a ese compañerismo que hubo entre ellos tratamos de celebrar un día de la primavera que englobara a todos los jóvenes de la localidad aquellos que están escolarizados, los no escolarizados los que están pasando un buen momento y los que no están pasando un buen momento y que trataron de convivir, de poder celebrar un día entre todos sin ningún tipo de problema y aparte, bueno, el plus era que se divirtieran y creo que eso lo logramos realmente fue un verdadero éxito una buena, buena fiesta Quiero recalcar que los músicos participaron solidariamente fue bastante generoso de parte de ellos participar y le pusieron realmente toda la pila la elección de la reina fue un momento, de la reina y el rey de la primavera fue un momento que fue mucho más fuerte y mucho más emotivo de lo que pensábamos nosotros pensábamos ser algo realmente divertido hasta ahí llegábamos y finalmente resultó competitivo de alguna manera había grupos que apoyaban carteles, en fin todo fue superando lo que teníamos planeado en cuanto, todo en lo positivo y después, algo que yo quería destacar es que entre los candidatos a rey y candidatas a reina se apoyaban entre ellos, se daban aliento buen dale, vamos, suerte se abrazaban, se felicitaron después cuando resultaron algunos ganadores y otros perdedores, entre comillas o sea, la buena onda se fue repitiendo en cada aspecto de la fiesta en cada momento de la fiesta los adultos, la verdad que solo pusimos el marco y el lugar la onda, la alegría, la diversión, la pusieron los chicos y dieron una lección se puede disfrutar sin problemas sin alcohol, sin drogas con buena onda de día o sea, realmente nos dieron una lección de cómo se puede celebrar en paz hubo desde el municipio varias cosas que este es el trasfondo esta es la otra cara de cualquier evento como venimos comentando desde el gobierno que tiene que ver primero colaborar entre las áreas acá hubo varias áreas del gobierno que trabajamos en conjunto durante más de un mes prácticamente para evitar gastos superfluos para evitar superponer eventos para poder potenciar las posibilidades de cada área fueron bastantes cosas que tuvieron que ver con esto de aprender un poco a hacer las cosas mejor a tolerarnos, a respetarnos a comprender al otro a aceptar las diferencias a pensar distinto yo decía en un momento que no hace falta bajar las banderas nadie invita acá a bajar las banderas si bajemos el tono si bajemos la agresión si seamos más tolerantes con el otro y de ahí disfrutamos seguramente podemos disfrutar mucho esta fue la lección de un día de la primavera como los chicos como los chicos festejan la primavera ahí nos vamos con la primera princesa Iris y la señorita Azul de la Biblia vamos 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 la ganadora la reina de la primavera es gracias gracias vamos 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 y Y si yo no me sorprende, como yo no te quiero ni él, como yo no te quiero. ¡No sé qué mirar! ¡Ay, yo no! Le voy a agregar a mis idiomas ahora. El Rey de la Primavera 2012 es... ¡El Señor Gastón Vélez! ¡El Señor Gastón Vélez! ¡El Señor Gastón Vélez! Municipalidad de Villa La Angostura